Continuamos en La Tremenda, con Héctor Polo. Gracias, gracias por continuar con nosotros en este subespacio de la Tribuna Ensenada. Y permítanme, permítanme presentarles a la licenciada Lidia Gallegos, quien es la Subprocuradora de Justicia Zona Ensenada. Me da gusto saludarla. ¿Cómo está licenciada? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. No, al contrario, gracias. Gracias que usted haya aceptado esta invitación. Quiero decirle que dentro de todas las ocupaciones que tiene la licenciada, que son bastantes, a cargo de la Procuraduría de Justicia aquí en Ensenada, nos permitió un espacio para sobre todo darle cuenta sobre el trabajo que está realizando la Procuraduría a su cargo, sobre todo, y además que nos pueda actualizar cómo vamos, cómo vamos en materia de justicia, en este municipio que es el más grande de prácticamente todo el mundo, y que usted, pues, de alguna forma, hemos estado muy de cerca del trabajo que he estado realizando. Quiero decir, sin equivocarme, sobre todo en el aspecto de comunicación social, ha sido uno de los... en la Procuraduría ha sido un acercamiento sobre todos los medios, cosa que, pues, es luego a veces extraño, ¿no?, por la misma naturaleza de las procuradurías, que deben de guardar el sigilo sobre todas las características del Ministerio de la Investigación, y al contrario, en este sentido hemos tenido con los medios un buen acercamiento, hay un buen trabajo de comunicación, lo cual, pues, quiero resaltarlo. No, muchísimas gracias. La verdad, este, buenos... buenas tardes a todo el público que nos escucha. Es para mí, este, importante tener esa comunicación. Si bien es cierto, como lo señala Procuraduría, maneja asuntos que deben de permanecer en sigilio, pero no, eso no es un... obse para estar, este... sin comunicación con toda la ciudadanía para expresar lo que estamos haciendo. Efectivamente, nuestro trabajo en la Procuraduría, pues, es investigar delitos, todos del orden común. Sin embargo, ahorita tenemos un reto muy fuerte en Procuraduría, como lo es entrar al cambio al nuevo sistema de justicia penal. Como todos lo saben, constitucionalmente hubo reformas a nuestra Constitución, y de eso se desencadenó también en la reforma del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Baja California, que ya va a entrar en vigor en febrero primero del 2010 en Mexicali, y posteriormente el año siguiente nosotros. Sin embargo, en el municipio de Ensenada, sin embargo, nos hemos estado adelantando con el tema de justicia alternativa, que es uno de los primeros pilares o el primer pisito de este cambio, de esta transición, hacia algo muy novedoso. ¿Por qué? Porque nuestra justicia tradicional, la escrita, ahorita ya está sufriendo, pues, un colapso. Tenemos, la verdad, muchas investigaciones en papel, donde al final no se ha concluido con una investigación. Déjeme decirle que sí es cierto, reconozco, hemos trabajado muchísimo, sin embargo, no lo suficiente para que toda, para que la ciudadanía en estos tiempos se sienta todavía tranquila. Se trabaja muchísimo, pero ese procedimiento tardío no puede ser justicia. O sea, si empiezas un inicio de una averiguación previa que dura ocho meses y luego otros ocho meses en el juzgado, obviamente no es justicia. Entonces, vamos a hablar hoy en este día especialmente de la justicia alternativa, que es el tema muy importante que está trabajando ahorita Procuraduría. La primera persona en este estado que tiene amplio conocimiento del tema y que lo apoya y que lo avala y que es el primero, es el gobernador. Nuestro gobernador constitucional, licenciado José Guadalpa Zona Millán, es el primer convencido de que la justicia alternativa es un aliciente para los ciudadanos en Baja California. Muy bien. Sí, definitivamente ha mencionado algo que es fundamental, debe ser expedita la labor de la justicia. Conocemos y reconocemos de alguna forma, porque a diario nos toca verlo, el trabajo que está realizando la Policía Ministerial del Estado, en tomar conocimiento, iniciar las investigaciones. Sin embargo, sí hemos visto que en el proceso de las investigaciones nos han referido que pues no han podido prosperar del todo porque tienen así, digamos, definitivamente de investigaciones para pocos elementos y no sé, también eso implica que los procedimientos sean tardados, sean largos y no tengan incluso las herramientas suficientes cada uno de los policías ministeriales para poder, no nada más ejercer su trabajo, sino hacerlo con prontitud. Y no por, pienso yo, que por deficiencia, sino digamos porque de alguna u otra manera la ley ha rebasado, se ha vuelto un poco anacrónica. De ahí la justicia alternativa que ya de alguna manera ya es una reforma constitucional en el Estado. Así es. Otro de los detalles con la característica que tiene el señor procurador, el licenciado Romel Moreno Manjarres, que es una característica muy humana, a partir de noviembre del año pasado en San Quintín se inauguró un centro de justicia alternativa para indígenas que ha estado funcionando por un año con muy buenos resultados. A partir del año pasado, en este año, perdón, en mayo del 2009 se aprobó la ley de justicia alternativa para el Estado de Baja California. Con esa visión que tiene nuestro procurador el año pasado se inauguró en San Quintín. Ahorita estamos trabajando ya en Ensenada, en la calle Novena Insurgentes, desde junio, con la justicia alternativa. Y en Mexicali, a partir de mayo, se está trabajando ya en el centro de justicia alternativa, en el edificio en procuraduría con justicia alternativa. Primeramente se inició en San Quintín con esta comunidad indígena, ¿verdad? A mí me gustaría precisar para que también todos nuestros amigos que nos siguen a través de televisión, a través también de radio y de internet en línea. Esto va a iniciar esta, lo que se ha dado en llamar juicios orales, que eso va a ser para el próximo año en Mexicali. Sin embargo, está ya dándose lo que es la justicia alternativa. Me gustaría mucho que aclaráramos eso porque la gente puede pensar que es lo mismo. No. Es el inicio. La justicia alternativa es el primer pisito. Ahí entran todos los delitos de querella. Todos los delitos que el ciudadano, su pretensión es denunciar, por ejemplo, abuso de confianza, fraudes, incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, amenazas, lesiones. Todos los delitos de querella entran en esta justicia alternativa a resolver su conflicto a través del diálogo. La justicia alternativa puede ser la conciliación, la mediación o la justicia restaurativa. Nuestra ley la contempla así. Entonces, esta justicia alternativa no es otra cosa más que las partes de como un acuerdo voluntariamente... Buscar una conciliación antes de... Dialoguen, generar un proceso. ...se pongan de acuerdo. ¿Qué genera esto? Procesos más ágiles, la reparación del daño, porque precisamente es para eso, para que se repare el daño. Tiene un objetivo fundamental la justicia alternativa, que se repare el daño. Y otra de las cosas más importantes es que se restaure el tejido social. O sea, si las partes de como un acuerdo dialogan y encuentran la solución a su conflicto, obviamente va a ser mucho mejor que llegar por un procedimiento donde las partes se cansan, donde se desgasta ambas partes, les involucra un tercero que le va a poner solución al conflicto. Entonces, no es lo mismo que las partes de como un acuerdo lleguen a la solución de su conflicto a que un tercero les tenga que decir. Y la justicia alternativa en cuanto a la conciliación, que se estaba haciendo desde hace tiempo ya en la Procuraduría, porque el Código Penal así lo establece en los delitos. Ya estaba escrito ahí, ¿verdad? Sí, estaba escrito. Sin embargo, era una conciliación de que yo como autoridad te digo qué hacer. Sin embargo, ahora con la justicia alternativa, que es la conciliación y la mediación, trabajas a través del diálogo, pero ese funcionario, en este caso de Procuraduría, es un mediador, pero es un facilitador entre las partes para restablecer el diálogo. Muchas veces las partes llegan molestas por unas amenazas, unas lesiones, un incumplimiento y obviamente quién va a querer dialogar con su agresor. Pero esta persona que ya está capacitada facilita el diálogo y los pone de igual a igual, es imparcial para poder solucionar su problema. Eso era mi pregunta, su Procuradora. Porque de alguna manera se ha sabido, digo, en cualquier parte de la República Mexicana, que cuando va una persona a levantar una denuncia, se topa con la actitud de funcionario de la Procuraduría. No hablo de Baja California, cualquier tipo de Procuraduría. Rígidos, prácticamente no les creen. No. Esta justicia alternativa de la cual nos está comentando. Hay personal perfectamente capacitado. Ahorita sí ya. Conciliado, que sean conciliadores, que entiendan. Sí, porque tienen que cumplir un perfil. No todos podemos ser un mediador. Claro. Tienes que cumplir con cierto perfil. Primeramente tiene que ser un buen escucha. O sea, tener esa habilidad para escuchar a las personas y para transformar las cosas negativas en positivas. Porque muchas veces estamos dialogando y estamos nada más diciendo cosas negativas. Entonces, ese facilitador, ese mediador tendrá que tener esa habilidad. Y ahorita tenemos en Ensenada ya cinco personas que tomaron un diplomado. Se graduaron el 4 de octubre. Tomaron un diplomado en Tijuana con gente profesional, gente de pro-derecho que nos está capacitando. Esta es una asociación americana que ha estado interviniendo en el proceso que se viene dando en todo el país.